Hola, vamos acá. Nosotros somos la Ruta Vidal, y la verdad que es inmensa la felicidad que tenemos con esta entrega de mi casa, un sueño, un realidad, super, las expectativas, realmente, uno tiene una idea, y otra vez, ya terminada, impresionante, vamos a dar una idea de lo que es, la emoción, la casa propia, y feliz, 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 inmensamente feliz. Sí, por reconstrucción, por las materias que hemos cruzado, pero a nosotros nos ha tocado la fileta el año primero, ella siempre estuvo en cuenta, estar ahí, siempre con un espacio de sexto, cada vez que nosotros queríamos venir a verla, ahí está, o menos. Y la gente de Márquez, que está acá también, siempre, presente, y toda Perú, que se entiende, constantemente, constantemente. Y la gente que se anime, sí, que se anime, porque realmente es una empresa muy confiable, el sueño concreto, sigue en su realidad, y bueno, que se anime, que ven a la verla, sí, porque es, muy bonito. Gracias.